perfecto le pegamos a este y lo matamos nos equipamos la espada, las botas y vamos a matar a otro hola amigos youtube, soy el francapulco, estamos en un video de minecraft, estamos aquí en mssg o survival games o juegos del hambre como lo quieran al decir ok chicos estamos acá para jugar algunas partiditas de los juegos del hambre y bueno lo sé estuve en activo mucho tiempo lo siento mucho pero no podía grabar y cuando podía grabar no sabía que grabar porque siempre subo 7 ser que está bien porque es lo que más tiene apoyo en el canal, lol, este mapa, se la dio perfecto bueno que es lo que más tiene, más apoyo tiene en el canal pero por así decirlo está bien subir otras cosas entonces estamos en una partida de mssg a ver que tal sale y bueno vamos a ver yo creo que voy a ir para acá atrás las motos ahí a tope como siempre perfecto vamos a ver vamos a ir acá atrás porque creo que es lo más lo mejor que negro rajapa ahí vamos a ver, esto es súper raro este mapa nunca lo jugué, me da bastante lag un cofre por acá LOL, muy buen cofre la verdad chicos ya, ahora sí chicos ya tenemos toda la armadura ahora el tema es encontrar un cofre bueno oh dios mío esto es algo que nunca me pasó en una partida que me fue entre tantas cosas buenas acá hay un tipo yo veí un tipo más armadura, perfecto un casquito y perfecto va, ahora lo que yo quiero es intentar encontrar pvp acá arriba hay un cofre si como se agarra no tengo ni idea si no se podrá agarrar ahí, perfecto una manzana dorada más armadura y un arco nos equipamos el arco y nos ponemos la manzana dorada perfecto podría encontrar una mesa de crafteo y y hacerme una la verdad podría encontrar una mesa de crafteo y hacerme una espada de iron pero bueno otra cosa que les quiero decir es que es algo raro pero básicamente desde que dejé subir un video que fue, bueno fui inactivo bastante tiempo la verdad me subieron muchos suscriptores o sea, mucho más que antes o sea, fue súper raro aunque no me subo mucho el apoyo que eso es lo que no me gusta mucho yo creo que ya subirá y subí unos no sé, pero ya estoy rondando los 1150 más o menos entonces está muy bien chicos la verdad muchas gracias y vamos a ver que podemos hacer porque vamos a comer estamos muy equipados eso sí voy a bajar un poco el volumen porque la verdad no tengo ni idea como se escuchará el video y no quiero que se escuche mi voz muy baja entonces vamos a agarrar acá tengo más palos perfecto tengo mucha armadura que la tendría que tirar pero no tengo manchero para quemarla así que bueno no me conozco las rutas ni nada de los mapas así que ustedes mmm dirán para dónde está yendo Frank la verdad no tengo ni idea porque estoy yendo para cualquier lado porque sinceramente no me conozco casi nada de la ruta de los mapas porque casi no juego básicamente a ver y yo creo a ver quedan 10 personas acá hay otro cofre este mapa me está gustando es un mapa que nunca lo jugué pero me está encantando porque la verdad me parece un mapa muy bueno en el tema de los cofres porque tienen muy buenos cofres la verdad me encanta a ver si no ves todos los cofres están re chetos ya casi voy a pasar de agarrar madura eh la voy a tirar el agua si alguien la agarra gg pero está o sea si alguien agarra eso puede ganar la partida pero bueno vamos a dejar todo eso tirado y vamos a intentar buscar pvp yo creo que si el centro puede estar en 0-0 si está en 0-0 el centro vamos a ir porque tengo ganas de pvp así que vamos a ir para allá perfecto estamos en el centro no era 0-0 pero bueno llegamos al centro igual vamos a ver porque no tiene nada era lógico cuidado mucho cuidado porque podemos encontrarnos pvp y puede estar difícil una persona acá encontramos una persona perfecto le damos flecha perfecto chicos le pegamos así perfecto no venga otro no 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 chicos no 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 chicos hay que correr hay que correr hay que correr hay que correr perfecto chicos corremos nos siguen de atrás hay que regenerar vida si no regeneramos vida perdemos perfecto me siguen de atrás me siguen de atrás hay que intentar perderlos hay dios hay dios hay dios hay dios hay dios me sigue todavía me sigue se quedó peleando contra el otro no no se quedó peleando no se quedó peleando pero ta puede regenerar vida puede regenerar vida perfecto le pegamos así no vino el otro vino el otro a hacer la rapiña a ver son team son team no en serio chicos eran team bueno chicos vamos a ir a otra partida a ver que tal sale espero que les haya gustado esta primera partida y volvemos en otra partida con razón no le pegaba loco eran team que asco bueno chicos estamos aquí en otra partida estamos en el mapa de no se para que digo eso porque esto no es skywars osea acá también te hice el mapa pero pero bueno eso osea no te lo hice ahora mismo osea que ta estamos en un mapa que creo que si turbulence y vamos a ver que tal chicos esto este mapa lo conozco un poco bueno si es uno de los mapas que mas conozco igualmente tampoco lo he jugado mucho pero bueno yo creo que conviene ir para ahi pero tambien va a uno asi que vamos a hacerle team a este TDK Pero bueno, ya tenemos armor, así que ahora vamos a intentar, este cofre lo agarran, lo agarran este cofre, perfecto, ya tenemos, matamos a uno, perfecto, y tiene muy buenas cosas, ojo, muy buenas cosas tiene, perfecto chicos, ahora estamos bastante bien equipados, vamos a ver que tal podemos hacer, y yo creo que lo que hay que hacer es intentar, ¿un team en serio? No chicos, un team no, porfa, ahí va, una piña, una piña, matamos a uno chicos, perfecto, el otro, y perfecto, tenemos un pito mejor, y ahora vamos a ir a por el otro, el otro se está escapando, perfecto, a ver que tal chicos, vamos a ver que tal, No, no, no chicos, no, no, no chicos, no, no, que equipados, ¿no tenés espada? ¿no tenés espada vos? Che, no tenés, ahora todos son team che, eso es lo que vos dios de MSSG, que todos son team, uh, no, no me pegues a mi pelotudo, hay otro negro que te va a hacer rapiño y vos me pegás a mi, Ahora sí, comemos manzana, y vamos a ir a pvp, hay que matar a este, este está muy equipado, hay que matarlo, perfecto, ahora que comí manzana no me hagas esto, Pero no me pegues a mi pelotudo, hay otro negro atrás tuyo, matamos a este, perfecto, perfecto, escapamos, porque si no escapamos vamos a perder, vamos a equiparnos la espada, porque no me siguen más, vamos a equiparnos las botas, Y ahora sí chicos, vamos a comer, y bueno, vamos a ver, esta partida me está gustando mucho, está siendo muy extraña, mucho pvp, mucho acoso, le pegamos, perfecto, no, ahí es muy bueno, es muy bueno, jugando, Perfecto, matamos a ese, y el otro se va a agarrar las cosas, y ya me va a perseguir, si me persigue, ah, estoy muerto chicos, perfecto, no chicos, oh, pues nada chicos, eh, vamos a dejar este video por acá, Eh, porque, bueno, les voy a comentar algo, eh, que, bueno, para subir un video más o menos decente, aunque no fue muy decente, porque no ganamos ninguna partida, pero bueno, yo creo que fue divertido, Eh, jugué más de 15 partidas, no sé si lo dije en la anterior partida, porque ya jugué tantas, que lo dije tantas veces, que no sé si esa la voy a subir o no, Pero bueno, básicamente chicos, jugué más de 10 partidas, y siempre había teams, o gente super pro, o gente que me mataba, o me venían por la espalda, Así que bueno, trato de, de poner las partidas que mejor me salieron, ok, así que espero que les haya, que les guste el video, porque la verdad me costó mucho hacerlo, Eh, y por lo inactivo que tuve, quise subir un video por lo menos, aunque no pudiera, aunque no tuviera mucho tiempo, si, así que espero que les guste, lo apoyen mucho, Denle like, comenten, suscríbanse y compartan, como siempre digo, y nos vemos en el siguiente video chicos, chau, bueno chicos, espero que les haya gustado, eh, gracias. Gracias.